Hoy Pilar se viste de gala para recibir este primer Pilar Moda Show, un evento que seguramente va a ser el primero de muchas ediciones y que bueno, desde la Dirección de Turismo, que es donde lo estamos impulsando, creemos que esto tiene que ver con el posicionamiento de la marca Pilar y también con darle las bienvenidas a todos los que quieran venir a Pilar a disfrutar su estilo, su moda y también todo lo lindo que tenemos para dar a todos los que nos visitan.